MAPAS INCREÍBLES PARA DESCARGAR MAPAS INCREÍBLES PARA DESCUELO A LA CUAL ME VAY A MODAR NO, FLORISEOX ESTA NO, NO LA PUEDES PAGAR ES QUE, DEJAMOS DECIRTE, OYE, COMO QUE NO LA PODO PAGAR? NO LA PUEDES PAGAR, TE IMAGINAS CUENTO GASTA DE LUZAS A CASA? NO SE, SÓLO SE QUE ES HERMOSA, ES LA MANCÍN DE MIS SUEÑOS Tiene TODO LO QUE ME AJUSTAR ASI ES Y ESTÁ DECORADO FLORISEOX Y APARTE MIRAS, MIRAS LO QUE TENEMOS AQUI ABajo MIRAS LO LO VES? Es un YATE CITO No, 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 ese yatecito vale más que todo el dinero que tienes en el banco Vamos a verlo, ¿no, Flory Socks? Vamos a ver Vamos a empezar por el yatecito Está chiquito, ¿eh? Qué chiquito Que quisiera tenerlo Está enorme Sí, oye Y me gustan los colores Qué bonitos colores Blanco, negro Maderita Sí, sí, una combinación muy chula Rojo ¿A ti te gusta mucho el rojo, verdad? Sí, me encanta Es mi total favorito Muy hermoso Muy hermoso Vamos a entrar Entremos, entremos ¿Estás abajo o arriba? Abajo Ok, ya ve Mira, mira esto Mira esto Tiene aquí una salita y todo bien a gusto Ay, no, es que es una belleza Su recibidor muy agudo Increíble, parece una casa Mira, mira aquí abajo Wow Puedes ver así el agua y todo Mira, mira, mira Hay otro piso ¿En serio que hay otro piso? Sí Es el casco del Del arco Mira el tamaño de esto No manches No manches O sea, tiene todo Mesa de billar Este Ay, todo Todo, 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 todo Oh, mira Ah, aquí Sales a la colita A la colita Y aquí, mira Si te caes Muere Básicamente, ¿no? El Titanic Increíble ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde, dónde? O sea, ¿es el mapa del barco o de la casa? Ah, de todo Sí, bueno, aquí arriba me echas Sí, sí Para solear Pero hazlo de día porque no me gusta de noche Oh, estoy en la cabina ¿Estás en la cabina? Sí La brújula de navegación El mapa Qué bonito se ve Los sillones Oh, my God Mira acá, Flory Socks La pichina Un poco pequeña la pichina, ¿eh? Es un jacuzzi Vamos a pensar que es un jacuzzi Sí, porque para hacer piscina Se me hace un poco pequeñita Ahora vamos a ver la casa Muy monstruoso Muy monstruoso el yatecito Pero la piscina está muy tecatita Así que es Muy pequeñela Vamos a seguir viendo ahora la casa Vamos, vamos Y entras por aquí, mira, por el muelle Sí Por el muelle, llegas Claro, ya entras en la pequeña amiga Ok Y subes y llegas a tu residencia A tu mansión A tu super, ultra, mega mansión Bellísima y carísima de país De hecho te ves como una pulga, ¿verdad? Y mira, con toda la florería aquí La que quieras, mira De todas las flores Tenemos aquí el invernadero casi, casi Así es Llévele, llévele la florecita Llévele, llévele el rabo a la señorita ¡Mira! ¡Tenemos comida! No, 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 déjalo en paz Vamos a seguir girando, ¿no, Avery Sucks? Sí, giremos ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Es como una fuente? Sí, es la fuente de los deseos Me gusta el detalle del piso Ah, ok Sí, sí Las líneas Así rayadito ¡Rayando el sol! No, no, no Mira, Don Curro Don Gio ¿Cuál está Don Gio? Oye ¿Cómo está Don Gio? Mira, mira, estoy contada de Don Gio Déjame Don Gio Don Gio Don Gio Don Gio Vamos a seguir Don Gio Está amarrado, Bluey Socks No está amarrado O sea No está amarrado Es eso, tócalo Claro Yo voy en burrito Mi barrita está banero Hoy camina De Belén Está domesticado, mira De hecho Estamos en la cancha del básquetbol Que tenemos un tutorial de cómo puedes hacer una cancha de básquetbol Una cancha de tenis Sí, se ve muy bien Sí, también Esto me encantó Esto me encantó Tenemos Ah, el área de los niños Esto está muy padre Porque tiene el área de la areñita aquí Para que hagan los castillitos de arena y todo eso La resbaladilla Aquí este Esta es la resbaladilla Esto es los monos Así que ¿Los monos? Sí, los monos Así que La colgadera Ajá, eso mero Y aquí tenemos los colombios Y se forma la colgadera Ah, no Ok Y tenemos, mira, tu casa ¿Mi casa? Esta es tu casa Y la otra es la mía Pero aquí no hay nada ¿Por eso? Ah, mira, sí ¿Sí? 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 Oh, qué era, sí Ay, no pasa con mi burrito ¿Qué no? Te voy a dejar aquí ¿Eso qué es? Se me ve el burro ¿Qué? Ah, out of stock ¿Cómo? Ah, es que es una tienda Ah, es que es una tienda Es una tienda O sea, tienes tienda Pues sabes qué El que tenga tienda Que la tienda Sí, me pela Mira, mira Aquí te metes Y aquí vengas Son guitarras, ¿no? Quiero pensar ¿Quieres? ¿Quieres? Sí, mira O sea, son hachas Pero como tal Ah, oh, es verdad Ah, buena imaginación Y mira, se me fue el burro Vente Ah, mira Tiene pociones aquí Que es como una barrita Como un bar Oh, por Allen Sí, sí Tenemos la pichinota Florizox Con un montón de camastros La pichinota ¿Dónde estás? Aquí Tenemos un golfito Quiero pensar Sí, ese es un golf Ah, sí Aquí está el 8 Aquí está el 8 8 18 Ah, sí, el 18 Y acá Tenemos más tienda ¿Es la misma tienda? Es la misma ¿Es otra? No, la misma Sí La misma Ahora está Ay, pues que salí por acá ahora Porque tiene varias entradas y salidas Aquí tenemos una fuente sota Que está muy bonita Así como griega Está muy bonita Aquí tenemos No, no, espérate Me gusta el detalle de las piedras ¿Qué es eso? ¿Qué? Mira Dice Goal con tu backyards Go easy Ah, sí, es golf Pool Sí, sí Sí Ah, muy bien Muy bien Mira, aquí tenemos Este Esta es la piscina Y este es el jacuzzi Me imagino Sí, este es el jacuzzi Ahí sale caliente Aquí tenemos también Sí, puedes comer aquí Al lado del jacuzzi De hecho, puedes comer acá Mira Puedes comer donde quieras Ven ¿Y? Mira A ver, pues contigo Una máquina de lavar platos automáticamente Una guay Órale Para que ni siquiera tengas Que ensuciar tus manitas Así es No estás perdiendo Sí me gusta Sigamos girando Ya me vi Ya me vi Vamos a entrar, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Eh? ¿La tienda? No ¿Qué? ¿Qué? Ah, es el garage El garage Garage Es un auto El garage Es un auto, mira Ah, es verdad Es mi auto, ¿sí? Ah, mira, ahí es doble Sí Oh, es que es doble ¿Te puedes subir conmigo? No Ah Yo quería que manejara ¿Y eso qué es? Mira, mira Pepe Un cabuto ¿Cabuto? Ahí dice cabuto ¿Qué es un cabuto? Eso ¿Qué es un cabuto? A ver si eres japonés Vamos Y ya vamos al frente de la casa Ay, perdón Uy, es un perro Ahora sí vamos a entrar a esta casa Uy, este video va a estar kilométrico Kilométrico Dale Cállate Mira, mira, mira La alfombra No puedes entrar a mi mansión Sin limpiarte los pies Líper Cállese No, limpias de los pies Ya, ya lo limpio Qué cochino eres Aquí tenemos, ¿qué? La cocina Esto es... ¿Eh? No, no, no ¿Qué es esto? Aquí dejas la correspondencia ¿Será? Sí Ah, please mail Ah, sí, sí Ahí dejas la correspondencia Te registras antes de entrar a mi casa Ah, ok ¿Es una casa o un hotel? Hotel casa Aquí tenemos la cocina Esto sí Esta está muy bonita Vamos a la camarota Sí Ah, mira, me gusta esto ¿Qué? Agua fría y caliente Esos van con los tutoriales Ya lo sé Por eso me gusta Aquí tenemos como una sala ¿Como una sala? No, no Es una sala ¡Wow! Qué grande Una... ¡Wow! Una televisión sota Pero desde esas como de cine Que tienes que mirar así Y torcer la cabeza para acá Así es ¡Mira un piano! No, ni lo entiendes No Está bien No vas a tocar Ah, yo vine a tocar el piano No, no, no Siempre te... No te sabes la voz No, no, no Tengo ya nuevas canciones Ya me sé más melodía A ver, a ver Tócalo No, no Otro día Va a quedar muy kilométrico De hecho, sí Sigamos ¿Dónde estás? Sigamos Ah, no Me estuve trepándome a la tele Acá tenemos ¿Eh? Escribe en los comentarios Si te quedaste con ganas De que tocara Una nueva melodía en el piano Ah, no No Aquí tenemos camastos Ah, porque aquí tenemos Una vista panorámica Para ver el partido, ¿no? Ajá Ok Son los palcos VIP Ah Aquí tenemos La biblioteca Ajá Cosas chimeneas Y algo Bien acopado Y aquí te puedes sentar Claro Para que nadie te distraiga De hecho, ahí está A ti, por mí Sí, sí Y si no alcanzas algún libro Te puedes preparar Claro Oye, y si te sirve la imaginación ¿Eh? Ajá ¿Qué más? Porque tenemos una vegetación En el medio de la mesa Sabe Eso no me gustó Vamos para Cano Para... Ah... Está muy bien Aquí, aquí, aquí Ven ¿El segundo piso? Sí, seguro Sí, vamos No, espera No, aquí hay Debajo de la escalera No está dentro Vamos Aquí tenemos ya Las recámaras Creo yo Tienes que ser Escuchale ¡Paro! ¿Sí? ¿Muy bien? ¿Una camota? ¡Camota! ¿Es una cama esto? Sí Ah, sí Tiene tele Y tiene aquí como un individuo Borale No, mira Mira desde aquí Es así como Ok Está bien grande Sí está Oye, me gusta Está muy chido Se ve bien, ¿eh? Mira, mira Tiene balcón ¿Ah, tiene balcón? Sí Ay, con las piernas que me gustan Ajá Oh, es verdad Se ve muy bien, ¿eh? Y también te puedes suicidar Sí No es cierto Eh, amigo Pásame una muridosa Puedes echarle porras A los del golpito Chiquete Vamos a darle Y ver a las chicas De bikini De la piquita Ahí vas Chegamos Vamos, vamos, vamos Ay, se oscureció otra vez Mira que llevamos mucho tiempo Así es Es verdad Vamos ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Una sala del cine? ¿Qué? Azúcar Sí, sí, mira Los explica Para cuántas personas Tres, tres, cinco ¡Wow! Sí, sí Puedes invitar a tus amigos al cine Me han te hecho un gusto Muy bien Muy bien ¿Aquí que tenemos? ¿Era una biblioteca? Sí Una espectacular Otra más espectacular Sí Digamos Ya vimos eso Acá Sin más cosas para ello Creo que son más habitaciones No ¿Otro piso? ¿Otro piso? ¿Eh? ¿Pero en el baño? Ah, caray ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Y mira, Florizox! ¡Yacuchito! 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 Oye, me gustó eso De momento pensé que era otro piso Así como que Ay, mira Tiene barconcito Sí O sea Puedes estar Aquí Y salir A exponer tus partes Pues básicamente, ¿no? No, no es cierto Ah, sí, es cierto Lo pensaste Es que está muy descubierto Mira esto No, 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 sí Aunque me gustan mucho estos huecos ¿Qué huecos? Estos huecos Es para que pases Porque de lo contrario no podrías Bien Sí, aquí tenemos la ducha Sí, lo básico El shampoo El jamón Mira Ah, eso está bueno No lo sabía Esa no lo sabía Esa no lo sabía Te la compro Sí, me gustó Así Ay, sí Anda rompiendo ¿Y esto qué es? Es una habitación ¿Pero esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto? ¿Esto de qué? ¿Otro piso? Ah, no sé Mira, sí ¿Otro balcón? ¿Otro balcón? Es como una habitación Pero tiene un balcón ¿Dónde? Acá No, pues es como una biblioteca privada Una biblioteca privada ¿Y este pasillo también te lleva? ¿A dónde? Ah, mira Mira, mira, mira La lámpara Qué genial Ok Y vete por el pasillito ¿Qué pasillo? Este pasillo secreto ¿A acá? ¿Dónde vas? ¿A dónde? ¿A acá? ¡Ah! Es mío No lo vi, perdón El pasillo secreto Que te lleva a la recámara ¡Oh! Mira, mira, mira Por acá Es una recámara Mira, mira, mira El clóset Ok El clóset que desea toda mujer Mira, mira Los zapatos Por aquí ¿Dónde está eso? Y una comp Pues al lado ¿Al lado de dónde? Oh, mira Tiene una tele gigante ¿Qué? Acá ¿Dónde? Es la mitad ¿Qué te pasa? No paso Mira por aquí Solo veía tu nombre ¡Ah! Es que se parte de una vieja Oh, mira Oh, órale ¿Eso te gusta, verdad? Sí, sí Zapatos y ropa Dale, 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 dale Este video va a quedar muy largo Vámonos ¿Qué quieres faltar? Vamos ¿Qué es esto? Esto ahorita lo arreglamos No, ¿pero qué es? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé Es este El diamante oculto De la mansión Básicamente ¿Ya? ¿Se acabó la presenta? Sí, son todas No, pero falta un piso ¿Piso? Sí Sí A ver, dale Sí, falta un piso ¿De dónde? ¿Por dónde? No, no sé No, no, no Sí, frente Ya está rompiendo mi mansión Sí, falta un piso Sí, falta un piso, mira ¿Es un piso? No ¿Aquí dónde? Sí, cómo no No, no, no Estoy loco ¿Y por aquí cómo llega? Ah, sí, sí, mira Aquí, aquí Sí, sí Ah, ya sé dónde es esto Sí, ya sé dónde es ¿Te acuerdas? Que dijiste Ah, sí Está él Entonces, acá qué? No hay na No hay na No, ya Ya fue todo Y fue todo Feli Sox Bye Ya me rompiste la mansión Me la vas a arreglar Sí No, 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 no Que sea verdad Porque así como me hiciste con el skin Que después de como Te la arregla, ¿no? Ay, después de quién sabe cuánto tiempo Pero, ¿dónde estás? No te muevas ¿Qué estoy? Mira, hay un pato ¿Un pato? ¿Un gym? No Mira, un pocho Un pocho Oh, la señal pocho No, no lo mate Ah, me gustó esto también Los detalles de Es como una isla, ¿no? Una isla privada, básicamente Esto no está en Dubái de casualidad No, no creo Pero se ve bonita Así que nada, mis amigos Ya saben que en la descripción de este video Está el link de esta casa Para que la descargue Se ve increíble Chula de bonita Y la puedes tener Así como yo Que no Sí, porque me la tienes que arreglar No La tienes que arreglar Contrata gente ¿A mí qué? No, no Para eso te tengo a ti Así que nada, mis amigos Ya saben, si te gustó este video Por favor, regálanos un like Suscríbete a este canal, my friend Síguenos en Facebook y Twitter Mira esto ¿Y qué veo? Síguenos en Facebook y Twitter Y no te olvides de checar en la descripción del video Todos los videos que tenemos disponibles para ti Y yo voy a enviarte Próximamente estaremos subiendo la nueva serie del canal de Destiny 2 Un destino Porque tu destino se divide en dos partes Porque es destino y dos Un destino y dos Ya sé, ya sé Un chiste muy malo Bastante malo Like si entendiste el chiste Si no, también Dilo de tu luz Tengo que acercar para eso Ahí está Tu luz me pertenece Que no lo voy a jugar en español Es de España, Flaysox Cállate, tienes que decir Tu luz me pertenece ¿Por qué, Flaysox? Porque tu luz me pertenece Así que nada, my friends Yo me despido Yo soy Gio Yo soy Flaysox En la descripción está el link del mapa Para que lo descargues Bye, chicos Los queremos Me pertenece Que no Destinos Porque tu destino se divide en dos Destinos Destinos Bye, chicos ¿Para dónde vas? A mi mansión, arreglarla Porque mira cómo me la dejaste ¿Ni se nota? Sí, se nota Está tan grande que ni la no Yo la veo ¿Qué vas a arreglar? Voy a buscar dónde hay que parchar ¿Qué parchar? ¿Hay que parchar? ¿Qué hay que parchar? Pues todo lo que me rompiste No rompí nada Flaysox Escapacita No rompí nada ¿Qué? ¿En tu carro? ¿Cómo es que parla? No, no, no No la rompas No ¡Oh, no! ¡Flarysox! ¡Noooo! Eres una mala persona Sí, tienes que arreglarlo Mal Bye, chicos